Buenos días chicos, hoy he tenido un día súper movidito y son las 2 del mediodía, o sea, no he parado, no he parado, vale, en ningún momento he parado Y me dispongo directamente ya a hacer mil cosas más, he grabado ya vídeos para un montón de días y ahora he quedado con Carlota Vlogs, no sé si grabaremos algo Tengo que escribir una carta a mi niña apadrinada para navidad y sin parar, sin parar, no tengo tiempo, así que empieza mi día Empieza no, ya ha empezado, hace rato, mi día sigue y ya está Ya está aquí Carlota Vlogs Hola, ¿qué tal con mi cuadernito de ideas? Vamos a comer, Carlota, ¿tienes algo que decir? Sí, que vais a ver una cosa en un vídeo próximamente que... es que soy muy boba, si es que no Le he gastado una broma, una broma telefónica que lo podréis ver el día 27 de diciembre, el día antes de Inocente Inocente Y Carlota ha colado totalmente Demasiado Pues eso, vamos a comer sushi Y después vamos a grabar un vídeo Vamos a grabar dos, y los dos tienen que ver algo de comida en medio Uno para el canal del bello y otro para el mío, os va a molar Ahora los tengo rectos, ¿por una ortodoncia? A tan rico Nos lo hemos zampado entero, o sea, es que hemos empezado a comer y literalmente no hemos dicho ni mu Y mira que es difícil que yo no diga ni mu Claro que ha dicho mu, yo no Y ya sé ¡Adale! ¡Uli! Ay, chicos, me voy ya a dar clase pero antes voy a pasarme por planning internacional Es la UNG en la que yo estoy apuntado Y tengo apadrinada una niña y le acabo de escribir una cartita Para que se la envíen con una foto mía y para que me conozca un poco porque aún no la había escrito No he tenido tiempo y nada Y me gustaría que ella supiera quién soy y todo eso Y nada Ya habéis visto que he ido corriendo como siempre Yo flipo Flipo conmigo porque no sé ni cómo llego a los sitios Son justo las 6 y media que está la hora que había quedado Con plan internacional ¡Qué guay! Ya he salido, chicos No he grabado nada porque quiero grabar un vídeo especial Cuando entre a conocer el jefe, el que lo lleva todo Y grabaré unos planos para que veáis la gente que trabaja dentro Cómo funciona todo por dentro Que es genial, es muy guay Y así ya veréis más cositas, ¿vale? Que ahora ya estaban a punto de cerrar Y han estado esperándome para que entregase la carta y poco más Así que no he grabado por eso Pero me hace muchísima ilusión porque la carta le va a llegar a Estefanía A mi niña apadrinada Antes de Navidades Así que me alegra mucho Y me voy para clase ¡Uh! Iván, feliz Navidad Es por aquí, ¿no? Sí Ah, qué huevía, cómo está ¡Feliz Navidad, chicos! Que no se atragantes con la suba Siempre digo lo mismo Pero parecen muy chiquititas Pero oye, que cuando está por aquí Cuando ya va como 3 o 4 Cuesta, ¿eh? Cuidado Cuidado Consejo Consejo de Iván Última clase del año, chicos ¡Uh! ¡Qué ganas! ¡Qué penita! ¡Uh! 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 ¡Ultima clase del año! ¡Qué guapa eres! ¡Ay! ¡Buenos días, chicos! Estoy aquí preparándome la maleta ya Ya está todo preparado, está casi todo listo ya Para irme a Valencia Estoy que no me lo creo, os lo prometo O sea, tengo tantas, tantas ganas Estar con mis sobrinas, estar con mi familia Hace tanto tiempo que no voy porque desde verano Que no he ido, para nada Y nada, estoy aquí ya rematando la maleta Me quedan cuatro cositas por poner Todo, mi portátil, mi tablet, todo Para poder seguir editando mis vlogs más Y nada, yo creo que ya me toca cerrar la maleta e irme Creo que es la primera vez que no voy a ir con prisas corriendo Faltan 50 minutos para que salga mi ave Increíble, pero cierto Tengo que decir una cosa, ahora sí, que no viene a tema Que da igual, pero muy fuerte Europa FM, nada más y nada menos Ha compartido mi vídeo de Chony O sea, muy fuerte, lo ha compartido en un montón De páginas web y de radios O sea, estoy flipando, es mi vídeo más visto Y bueno, y así para añadir algo más Pues estoy a punto de llegar a los 100.000 No me lo creo, que fuerte A ver si llego antes de fin de año No sé, me haría muchísima ilusión No sé si voy a hacer un especial, porque ya dije que quería estar en Valencia De vacaciones, sin hacer nada Pero igual grabo un vídeo así Sin editar para daros las gracias Porque de verdad que es increíble Y nada, eso Voy a seguir con esto que acabo ya Guau, ¿es mi cabecita? Ah, sí, es mi cabecita Es mi cabeza Hola Dios, no sé cómo puedo con todo Y con el perro Dalí, mira rápido que nos tenemos que ir Ay, su transportín Los regalos de Navidad Mi maleta Mi mochila ¿Nos vamos ya? Ya estoy en Atocha Hola Con Exxon Otra vez Con chaqueta Que se dejó la chaqueta en mi casa Y como no ha querido venir a mi casa por ella Sí Sí He tenido que traérsela yo ahora Madre mía cuánta gente Acabo de llegar Acabo de llegar ahora mismo a Valencia Y os juro que pensaba que vendían cuatro personas a recibirme Pero es que esto sí que es una bienvenida Sí Sabemos que vamos a hacer uno y después todos juntos, ¿no? Vale, pues acaso El resumen es lo que más Ay, Morsu, esto que sí A ver Ireiya, saluda Chicos, vamos a despedirnos ya Te llevo aquí ya como 40 minutos, ¿no? O así, 40 minutos Y nada, que son todos súper majos y camarón un montón de que hayan venido aquí Que os juro que me pensaba que vendrían cuatro personas Y han venido 40.000 personas Y nos despedimos todos con un ui 3, 2, 1 Ui Dalí, que ya estamos en el Cira Papá, saluda a la audiencia Madre mía Estoy muy rico Mi padre no quiere hablar Hola a todos A ver si Dalí se acuerda dónde vivimos Dalí sigue subiendo Muy bien Sí Dalí Muy bien Que te acuerdas Aquí mismo, sí Estoy en casa Hogar, dulce hogar Ya está aquí Bueno, ¿cómo voy a decirlo yo? El mimado de casa Y el que más guerra da Qué guay Guau Soy yo en Cool Way Santa Claus Mi madre siempre detrás de él Cuando bebe agua Para que no moje el suelo Muy bien Dalí Os voy a ver todas las cosas que me habéis regalado ahora En la quedada esta Que estoy flipando Que no me esperaba nada esto Y voy a ver qué cositas me han regalado Me encanta esta bolsita De Carlino Guau Es como una magdalena de chocolate Qué bueno Con unos minions Qué bonita la carta Cómo se la han currado Y una carta Que la leeré ahora más tranquilamente Dalí Ven aquí Ahí Ale Alegría Navidad Navidad Él se quiere ir con mis padres Él ha venido aquí Y yo solo quiero estar con ellos Ale vete con ellos Míralo Él tiene un mal criat Después de estar descansando toda la tarde Estoy aquí ya en casa de mi hermana Que voy a ver a mi sobrina Que tengo tantas ganas de verlas Sí, pero con esa pinta que tiene De qué tengo pinta De guarrote De guarrote porque tengo mucha barba Hola Sal, sal Ay, ya está Y salte las abs Y la ira, ahí está Bien Venga Bien Palmas, palmitas Sí Ay, ay, ay Ay, ay Uy Veía a bloguera Hola 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 Que fuerte Se emociona un montón Cuando ve a hablar a Mickey Mouse Estaba súper normalita Y de repente sale Mickey Mouse Y se ha puesto súper nerviosa Guau Estoy viendo a Chonix grande Ya estoy aquí en casita Ya descansando Ya he cenado y todo Y estoy viendo aquí Gran Hermano La semifinal Aunque ellos se crean que es la final Y quiero que gane Nitzela Pero Se ha acabado ya, ¿no? Sí, cero Van a decir ya quién va a ser el expulsado Y yo creo que va a ser Nitzela Aunque me va a joder un montón Porque yo quiero que gane Y podría irse Aris Ya lo sabéis que no me gusta nada Pero vamos a ver qué es lo que pasa El nombre de uno de vosotros Mamá, chica Esa lista se completa la misma La audiencia ha decidido Que ser finalista Aris Nitzela, no Nitzela Era obvio No, es finalista No, papá Ser finalista quiere decir Que se vaya Ah, que se vaya Pues mi padre dice No, si es finalista Oh Ya no me gusta ninguno Ya no quiero que gane nadie Pues nada chicos Me despido el día de hoy No voy a decir nada Porque estoy indignado con Gran Hermano Mañana otro vídeo más Mua Uy